¡Los palmas! En primer lugar, buenas tardes. Me va a permitir primero que le dé la enhorabuena al equipo, a la afición que ha tenido aquí apoyándole, para que disfrute la clasificación que tiene en la Copa y sobre todo a Alejandro por el trabajo que hace. Enhorabuena a la masa social que mueve y después, respecto a lo que decías, pues sí, creo que nos hemos llegado a hacer un partido muy serio. También muy bonito para los espectadores, creo. Creo que hemos venido a no guardar nada, a jugar. Sí es cierto que diferencia un poco la primera y la segunda parte. La primera parte nos ha costado un poquito más salir de presión, por eso vi aún más de las contras que de la posición de balón. En la segunda parte creo que hemos manejado mejor el balón, hasta conseguir hacer el 0-3, el 0-2, perdón. Y luego ya con el portero jugado, pues ya sabemos lo que pasa aquí. Unas veces tienen más suerte, otras tienen menos. Creo que hemos tenido ocasiones de sobra para matar el partido, que no hemos podido al final. Y nada, al final esto es un juego, tú tiras, no entras, te la paras y en la contra te viene un rebote y entras. Así es que, nada, enhorabuena también porque lo han puesto todo al final sobre la pista y nada, yo me voy muy satisfecho con mi equipo. También quiero dar la enhorabuena a mi equipo porque creo que han hecho un partido dignísimo y además muy bonito de ver. Muy serio, ¿no? Defensivamente, sobre todo en el apartado, cerrando muy bien los espacios por dentro, obligando a la altura a circular la pelota lenta, más lenta de lo habitual y saliendo muy bien, ¿no? Bueno, rápidos contragolpes de Maite Mateo, por ejemplo, que ha tenido hasta tres mano a mano, ¿no? Ya una vez, bueno, pues con el marcador favorable que hubiera sido una lástima, ¿no? Al final no haber terminado de matar el partido, ¿no? Sí, vamos, yo creo que las ocasiones están ahí, los jugadores al final son estados de gracia, unos días te las meten todas, o tocan dos y las meten, otros días tienen cinco y meten dos, pero vamos, yo creo que no tengo nada que reprocharle a mi equipo, ni a Maite, ni a ninguna de mis jugadoras. Al final aquí no juego un jugador, juego un equipo. Todos los errores suman en contra y todos los aciertos suman en beneficios. Al final creo que hemos podido conseguir algo más, no digo que lo merezcamos, ¿no? Eso lo tiene que juzgar la gente. Y lo hemos tenido cerquita, el trabajo viene en base a lo que ya hicimos en la ida, vimos que podíamos sacar provecho jugando de esa manera y nuestro trabajo es seguir creciendo con un equipo jovencito que somos y nada, a ver si podemos dar un saltito de calidad y ya pues vamos a terminar la temporada lo mejor posible. Si queda alguna acción la intentaremos aprovechar y si no, pues jugaremos la misma seriedad que hemos hecho aquí. La verdad es que es una temporada buena, ¿no? Sí, yo, bueno, las estadísticas están ahí, luego muchos dicen que son para romperlas, pero de cada tres equipos que suben al año, al final, el año que no caen tres, de milagro y este año, después de muchos años, han subido cuatro, uno por falta de plaza y dos van a volver a caer, con lo cual lo difícil es llegar, subir y quedarte, no creo que sea llegar y no se puede saber el santo. Nuestro principio de temporada fue un poquito regular, pagamos la nueva atada, si hubiéramos tenido un poco más de fortuna, creo que estaremos mucho más cerca y eso al final nos ha hecho llegar a muchos partidos como hemos llegado hoy, disputándolo todo y no sabemos si o trabajaremos de vista un futuro para saber matarlo o lograr la experiencia adquirida para saber manejar. Una cosa que tú has hablado antes, me ha gustado mucho que lo digas, que es el timing de juego, es saber cuándo uno tiene que jugar un poquito más despacio, cuándo uno tiene que correr y cuándo uno tiene que manejar el tiempo del partido. La experiencia se adquiere a lo largo de una temporada en la que se solventa el objetivo de manera buena como lo habéis hecho y quizás sirva para, en un futuro, pues bueno, estos partidos que, como tú has dicho, que se escapan en los instantes finales, pues de cara al año que viene intentar amarrarlo, lo que permita crecer al equipo un poquito más. Sí, pero bueno, básicamente también a veces queremos que la gente tenga experiencia con 16 años, como tenemos una jugadora como Pepa, por ejemplo, y una media de edad que creo que no superamos los 19 años. Al final, la edad es la edad y el tiempo que está jugando es lo que vale. Y los partidos son los partidos, cuando las jugadoras consigan sumar 50, 70, 80, 100 partidos en división o no, pues las cosas cambiarán, se verá que se saca beneficio y la gente crece. Yo estoy contentísimo por eso, porque me siento satisfecho, me siento realizado, sobre todo porque creo que mi gente ha conseguido crecer este año y es el objetivo número uno del club y sobre todo mantenerse deportivamente. Bueno, no creo que pasemos problemas de aquí al final, matemáticamente no es, pero creo que vamos por el buen camino. Bueno, ¿qué mensaje le transmite Joaquín Meñananda a la afición que ha estado siguiendo el partido? Tenemos constancia de ello, nos han llegado varios mensajes a nuestro Twitter de la afición murciana que está siguiendo el partido. Sí, pues a la afición de Murcia lo único que le podemos decir es que espero que se hayan divertido, creo que hemos hecho un buen partido, creo que ha sido vistoso para la gente que haya estado ahí apoyando, que gracias por seguirnos desde tan lejos y que sentimos que no puede llevarle los tres puntos, pero trabajamos todo lo que podemos hasta el último segundo por ello, porque se diviertan y porque ven un equipo del cual se pueden sentir orgullosos. Bueno, pues Joaquín, muchas gracias y a seguir peleando, esperemos ver los años que vienen aquí. Muchísimas gracias y sobre todo por la atención que habéis tenido, me ha gustado mucho la visita, nunca he venido aquí después de los años que llevo y me he sentido muy cómodo, una afición muy educada y un grupo social muy admirable. Así es que ánimo y a ver si esa copa os lleváis una alegría, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Las palabras del técnico murciano Joaquín Peñaranda, que la verdad, para ser un equipo debutante en esta categoría, ha cumplido con crecesis, sobre todo hoy en el polideportivo, ha demostrado ser un equipo muy competente y con las ideas muy claras, una lástima para sus intereses que se hubiera escapado el partido en los instantes finales. Ahora será turno para escuchar al entrenador local, a Leandro Fernández. Leandro Fernández. Leandro Fernández. Bueno, pues estamos aquí ya con Leandro Fernández. Lo primero hay que darle la enhorabuena por la clasificación obtenida. Eso sí, ha sido quizá antes de jugar, ¿no? Porque creo que la derrota del Móstoles otorgaba el paseo. Sí, matemáticamente con Móstoles ya no había puntos para alcanzarnos y, bueno, Roldán sí nos ganaba y ganaba todos los partidos. Si nosotros perdíamos, era la única opción que quedaba. Pero bueno, el empate al final nos clasifica ya matemáticamente por méritos propios y, bueno, a disfrutar ahora. A disfrutarlo, pero un empate muy sufrido. Sí, ha sido un partido que, bueno, ya sabíamos cómo jugaban. En la primera parte hemos caído en su juego y nos hemos facilitado mucho contraataque. Y al final son gente muy rápida y que definen muy bien. Hemos hecho más difícil en la segunda parte de montar el 0-2. Hemos empatado, hemos tenido alguna ocasión igual para ponernos por delante. Y, bueno, al final un empate que yo creo que es justo, ¿no? Sí, porque hemos coincidido, ¿no? En que la primera mitad ellas han sabido leer bien el partido. Cerraban muy bien por dentro, dificultaban la circulación rápida del balón por parte de nuestro equipo. Pero, sin embargo, en la segunda mitad y, sobre todo, a raíz del 5 para 4, que sí que el equipo ya se ha hecho dominador claro del encuentro, ha conseguido levantar el 2-2, aunque ha habido que volver a empatar después. Sí, al final hicimos lo más complicado. Seguimos porque queríamos sacar los tres puntos. Pero, bueno, un error en un pase ha provocado que ya se metieran un buen gol de campo a campo. Y, bueno, el último minuto y medio, pues, bueno, hemos podido empatar en una buena circulación de balón. Y, bueno, luego ya no he arriesgado porque el punto ya me valía. Y más vale pajarón mano que siento volando, ¿no? La verdad que es un punto muy importante por lo que significa, por el hecho, ¿no? Que un club como Orbina, pues, va a estar entre los ocho mejores. Sí, la verdad que es un salto muy importante, ¿no? El tercer año de la temporada, o sea, el tercer año en la élite y ya jugamos la Copa. Y, encima, pues, bueno, cerca de casa, en Bilbao, que, bueno, yo creo que el club y algún, igual, con algún patrocinador, pues, podremos fetar algún autobús, ya que la entrada es gratuita. Y, bueno, ¿y por qué no sentirnos que jugamos en casa, no? Había un partido, pues, bueno, todo por pasar. Somos capaces de lo mejor y, como en estos dos últimos partidos en casa, en las primeras partes, también de lo peor. Pero, bueno, hay que seguir trabajando. Mucha ilusión, mucha ilusión. Hablábamos con Leandro allá por diciembre, en el balance del año 2012, y hablábamos de esto mismo, ¿no? El año del año anterior, ¿no? El primer tramo del año 2012, que coincidía con la temporada anterior, bueno, el año de mantenerse bien en la tabla, cómodo, no sufriendo tanto como el primer año. Y que este había que pedirle, quizás, bueno, un poquito más la evolución lógica, ¿no?, al equipo. Y que, finalmente, se ha conseguido, la verdad, que muy satisfactorio y que dignifica, ¿no? Y pone justicia a todo el trabajo que se está realizando desde el club. Sí, la verdad que el esfuerzo en el club y, sobre todo, pues, de la jugadora de casa, pues, es importante, ¿no? La evolución que han tenido el primer año que hemos sufrido hasta el último segundo. Y, bueno, han crecido como jugadoras, ya saben el ritmo de competición, ya conocen a las rivales. Y, bueno, la temporada pasada dimos un salto de calidad con los fichajes de Andrea y de Bea Mateos. Y, bueno, este año, a pesar de que hemos tenido bajas importantes como Raquel, Sara y... Pero, bueno, hemos conseguido también reforzar bien el equipo, nos hemos acoplado muy bien. Madrigalde, también, que viene de fútbol, pues, también la adaptación ha sido muy buena y, sobre todo, rápida, que es complicado. Y, bueno, ya ahora, pues, logrado el objetivo, estos cuatro partidos, pues, bueno, a intentar pelear por quedar lo más arriba posible, pero, sobre todo, para llegar con todas las jugadoras al 100% al primer partido de cuartos. Sí, porque recuperar sensaciones, quizás, ¿no?, en estos cuatro últimos partidos, porque la verdad que estos tres últimos partidos, pues, bueno, ¿no? También hay que reconocer que son baches de la temporada, ¿no?, que es muy difícil mantener el mismo nivel de juego. Sí, lo que pasa es que, bueno, también son equipos que se están jugando la vida y salen al 200% y Ciudad, pues, está ahí abajo. Hemos jugado que nosotros el primer año que nos estábamos peleando por no descender y, al final, cada segundo es como si te fuera la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que, pues, eso, como dices, intentar recuperar a las jugadoras, a ver si Berta se pone bien. Andrés, al final, pues, bueno, ha tenido que forzar un poco, aunque no había entrenado antes de la semana y, bueno, ahora ya con el objetivo cumplido, pues, bueno, ya miraremos de otra manera para hacer la planificación semanal y estar de aquí a un mes, pues, a tope. A tope, ¿eh? Satisfacción absoluta desde el actual del grupo de Orvina y esperemos que, como Leandro Fernández ha dicho, pues, el equipo siga dándonos alegría y, sobre todo, a una afición que seguro que va a responder y va a estar en Bilbao. Sí, hombre, sería importante, ¿no? Encima, pues, ahí, como decíamos antes, al lado de casa y, bueno, y abonados al sufrimiento, pero también yo creo que al espectáculo, pues, han visto buenos goles y yo creo que, bueno, que podemos, no sé, la espinita que me dan las jugadoras y, bueno, y el ambiente que se respira, pues, es de que en cuartos podemos, podemos por lo menos intentar pasar o llegar con opciones de pasar una ronda que sería, ya, bueno, pues, la repera. La repera, la repera sería, efectivamente, las palabras de Leandro Fernández, un hombre muy satisfecho por la labor y la satisfacción de haber cumplido con el objetivo de dar un pequeño salto más, este, la altura le golpea a Orvina que ha cumplido el objetivo, como decimos, con creces, darle la enhorabuena a toda la entidad rojilla y, sobre todo, animarles porque estaremos seguramente dentro de un mes en Bilbao, arropando al equipo. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí en el polideportivo Escaba, cerramos la conexión, pueden seguir informados, ya lo saben, en www.navarradeportiva.com y ahora mismo, a partir de las 9 y media, siguiendo toda la actualidad deportiva osasunista, en la 97.9 en Vite FM con Asier, Cotelo y el partido que va a enfrentar a Osasuna ante el Málaga Club de Fútbol. Nosotros ponemos punto y final aquí, dándole enhorabuena una vez más a el actual club deportivo Urpea Orvina. ¡Gracias!